de la ideal, hay muchísimas restricciones, son sociedades todavía muy, pero muy, muy patriarcales, ¿no? Bueno, en esta jornada y a propósito de esto está la diputada Alejandra Martínez en línea. Alejandra, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, muy bien. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Diputada, bueno, usted se ha pronunciado en las últimas horas al respecto del debate en relación a la ley del aborto seguro, un tema que creo que la cuenta entre los primeros legisladores provinciales en pronunciarse, porque en Provincia de Buenos Aires, desde la gobernadora hacia abajo, no ha habido pronunciamiento sobre el tema. No, y la verdad es que recién se ha hecho, hemos enviado gasetilla, porque estamos trabajando en el tema de este proyecto, que es un proyecto de declaración, nosotros no tenemos competencia sobre el código penal, pero sí le solicitamos al Congreso Nacional que garantice la discusión, el debate sobre el tema del aborto. Y la verdad que veníamos trabajando muchos días antes de que el presidente les diera, o por lo menos diera aparentemente libertad para discutir este tema, y nuestra idea era hacerlo con el acompañamiento de legisladoras y legisladores de todos los espacios políticos, pero evidentemente es un tema en el que todavía no hay libertad absoluta a la hora de discutirlo. Por lo tanto, al no haber conseguido el acompañamiento que nosotros queríamos, porque la verdad que queríamos hacer una jornada donde presentáramos el proyecto por todos, que no hubiera nadie que fuera el autor único de este proyecto, y inclusive también poder participar en el debate que se pueda dar en Congreso Nacional. Pero bueno, es un tema en el que no hay pronunciamiento realmente. Para nosotros es muy importante, y acá lo que estamos pidiendo es que se dé el debate, porque acá se respetan todas las posturas, pero es una de las grandes deudas de la democracia. Hemos podido discutir y aprobar temas que eran inviables, y acá por los 80 cuando recuperamos la democracia, como es el tema del divorcio, que según la Iglesia la termina con la familia. Y lo hemos logrado y hemos votado matrimonio igualitario y otras leyes avanzadas, y ese tema queda escondido, invisibilizado con todas las consecuencias que trae. Bueno, a ver, esto es así, durante 8 años, Cristina Fernández no quiso plantear nunca el tema, es un tema que aparece siempre en un escenario profundamente controversial, inclusive diría, desde el punto de vista de los datos que se manejan para debatirlo, que es donde me parece a mí que se genera el primer inconveniente, porque los datos con los que se pretende llegar a debate son más bien ideológicos y no datos duros al respecto de realidades de carácter concreto de lo que ocurre con el tema en sí mismo, ¿no? Sí, por supuesto, cuando fue presidenta Cristina Fernández fue quien, no sé si tapó la palabra, pero quien no permitió que este debate se diera, para nosotros era un momento que había que darlo, de hecho, tuvimos muchas discusiones al respecto, hacia adentro, obviamente, hubo muchas legisladoras, muchas diputadas de la Cámara que tenían proyectos presentados, y trabajamos mucho para que saliera con una diputada que se realizó en el 2015, que es Viviana Nocito, que desde el primer día que asumió en el 2011, trabajó en un protocolo para el aborto no punible. Logramos que se aprobara luego de varios años de discusión, pero la verdad es que me parece que quienes gobiernan lo que no pueden hacer es, en este caso, anteponer una cuestión ideológica de creencia personal cuando decididamente la discusión, que es lo que se ha dicho, que la discusión pasa por otro lado, acá es un tema de salud, acá los sectores... Es un tema de justicia social, acá los sectores que están absolutamente desprotegidos y perjudicados con el no legalizando el aborto, son los sectores más vulnerables, son las jóvenes, las adolescentes, las mujeres pobres de la provincia de Buenos Aires y de toda la nación, obviamente, y me parece que de eso se trata, de legalizar un tema, acá es visibilizar un tema, porque en realidad eso sucede, los sectores medios o los sectores que acceden a pagar un aborto en clínicas privadas que los hacen ilegalmente, por supuesto, cuidan su salud y preservan su vida, pero no pasa lo mismo con todos los sectores pobres de la sociedad. Bueno, esto me parece que es la principal cuestión, yo cuando llegamos a este punto siempre cito que en su momento el Papa Huaystila, cuando pronunció los pecados del nuevo milenio en el 2000, incluyó la lectura del horóscopo, me acuerdo que era un listado en algún caso hasta bastante pintoresco, lo que nunca nadie se atrevió es a incluir la hipocresía como pecado, ¿no? Y en el tema, este es uno de esos temas donde hay una cuestión ya de hipocresía venial, que es justamente la realidad de lo que ocurre al respecto, entre otras cosas, porque hay un fracaso manifiesto en la cuestión educativa al respecto de la sexualidad, ¿no? Sí, porque me parece que el tema de la hipocresía sería algo que tendríamos que terminar con la hipocresía, tendríamos que incorporarlo en muchos ámbitos, la política es uno de los que definitivamente abunda en demasía, valga la redundancia, y es así el tema, nosotros tenemos programas de educación sexual y reproductiva, pero la discusión con muchos docentes, con muchos directivos, con inspectores y con responsables distritales, regionales, de educación, tiene que ver con que siempre prima la objeción de conciencia, la misma que prima cuando muchas jóvenes en caso de violación van a abortar a un hospital y se encuentran con un médico que hace objeción de conciencia. Entonces eso es lo que nosotros, eso es lo que tiene que permitir terminar esta discusión. Me parece que acá tenemos que guardar lo que nosotros creamos y si no nos tendremos que dedicar a otra cosa, si nosotros no estamos capacitados para poner en práctica los programas de salud sexual y reproductiva, para llevar a cabo un aborto cuando somos médicos del sistema público de salud, me parece que tendremos que dedicarnos a otra posición o a otra actividad, porque estamos hablando de algo que es fundamental, que es de la vida de muchas mujeres en nuestro país, pero sí me parece que su análisis va por donde debe ir. Sí, yo en eso la verdad que lamento profundamente, y es más, voy a agregar algo, los que son habituales saben qué voy a decir, yo creo que hay que poner un eje en la educación de los varones, porque además el eje está muy desbalanceado, digámoslo hoy en el Día Internacional de la Mujer, la carga al respecto de la cuestión de la sexualidad en las relaciones está puesta siempre sobre la mujer, es a la mujer a la que le dicen que hay que cuidarse, siempre rescato una campaña extraordinaria en los 90 en España que era Ponte lo Pónselo, es decir, me parece que hay que hacer un gran trabajo con los varones en este sentido, porque todavía la educación al respecto de la responsabilidad sexual es excesivamente machista en todo sentido. Sí, eso sí, y de hecho cuando uno analiza números y después trata de corroborarlos con la realidad, y en eso es el diálogo con jóvenes de distintos sectores de la sociedad, ya ha habido una retracción en lo que tiene que ver con el cuidado. Totalmente. Tal vez nuestra generación, que fue la generación que despertó con el peligro de su vida, había un principio que era cuidarse, porque tenía que ver básicamente, obviamente con el cuidado del embarazo, pero también con el cuidado del SIDA. Hoy el SIDA, digo porque nosotros, uno charla mucho y trata de entender de dónde vienen algunas cuestiones o unas prácticas que se han perdido y otras que se han incorporado. Hoy el SIDA tiene que cuidarse. Entonces, cuando vos hablas con jóvenes, no aparece en ningún momento como un argumento que los insta o que los obliga a cuidarse. Entonces, el embarazo es como una consecuencia natural y el embarazo, lo que eso significa, me parece que sí, que hay que trabajar mucho sobre los varones, porque tiene que ver también con el lugar de la mujer en la sociedad. A mí siempre me gusta repetir una frase de una psicóloga que se dedica a la comunicación política, que es Virginia García Bidú, y que dice que cuando no hay una representación real en todos los espacios de poder, que no tiene que ver solo con la política, sino con todos los ámbitos de una sociedad, cuando hay una representación de las mujeres en la toma de decisiones del 50%, esas sociedades están privando el 50% de las miradas y de las posibles soluciones a muchos de los problemas que acontecen en esa sociedad. Entonces, me parece que en esto tiene que ver también que todavía estamos en un mundo donde básicamente todas las decisiones se las han tomado los varones. Y me parece que por ahí es un momento necesario como para que empecemos a tener mayor participación y tal vez podemos encontrar el camino, la solución o la forma de conducirnos a solucionar algunas de esas cuestiones que son graves y que llevan vida, sobre todo. Claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda es el tema central. Si logramos darle a la expresión valor de la vida, una cuestión cabal, de fondo, no una expresión de rito según la conveniencia política, bueno, estaremos entendiendo el universo completo de lo que está en debate. Alejandra, que tenga una buena jornada. Gracias por su tiempo. Feliz Día de la Mujer. Muy amable. No, gracias a usted. Feliz buena día. La diputada Alejandra Martínez. Seguimos.